La Ciudad de México sin topes, algunos de estos hasta parecen bardas. Esta es una medida que ya aprobó la Asamblea del Distrito Federal, vamos a ver que la pongan en acción. Con el objetivo de reducir los índices de contaminación en la Ciudad de México, así como de mejorar la movilidad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el retiro de topes en toda la capital. Este decreto, presentado por el perredista Víctor Hugo Romo, se aprueba después que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal revelara que los topes incrementan la emisión de partículas suspendidas contaminantes hasta en un 300%. Sin embargo, la población no ve con buenos ojos la iniciativa, pues dicen que ese no es el problema de fondo para reducir la contaminación o que representa un peligro para los peatones e incluso otros no tienen idea que los topes son generadores de polución. No me parece que por que haya más o menos topes genere más contaminación. La cuestión no es tan importante de los topes, sino más bien del parque vehicular y las condiciones en que este opera. No se está atacando lo que realmente un tope no saca tanta contaminación como los camiones de basura o los del transporte público. No creo que sea una avenida benéfica porque los conductores, o más bien las personas que manejan, no tienen una educación vial y no respetan señalamientos, no respetan peatones y no respetan velocidades. Esta moción emitirá también lineamientos que contemplen evaluaciones técnicas de impacto ambiental, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la movilidad en la ciudad y el cuidado de los peatones. Funcionará en coordinación con dependencias del gobierno capitalino y con las delegaciones. En la capital del país y en su zona conurbada, se hacen cerca de 22 millones de viajes diarios. De estos, el 90% se realizan en vehículos que usan diésel y gasolina, lo que contribuye a que la Ciudad de México emita el 5% de gases contaminantes. Emiliano Ortiz, Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.